Al cumplirse un mes del incendio, decenas de migrantes unieron sus manos y realizaron una oración por el eterno descanso de las 40 víctimas que murieron al interior de este, el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Hasta el lugar llegó Juan Ángel Pavón. Es lamentable la situación, verdaderamente ya un mes que en este plantón que estamos en una actitud pacífica, no se ha presentado acá en este lugar ninguna autoridad del gobierno, especialmente acá del gobierno de México, para darnos una explicación, aunque sea, vamos a decir, una expresión de solidaridad para con nosotros. El pastor Carlos Mayorga, director del colectivo Ángeles Mensajeros, organizó el acto religioso en el que pidió un clamor al cielo por las víctimas. Este mismo día, a un mes de los hechos, circuló un video que confirma las omisiones que cometieron los agentes migratorios y guardias de seguridad privada durante el incendio. En las imágenes se ve un grupo de migrantes esposados, guiados por un agente. El migrante colombiano Andrés Osorio rechazó lo ocurrido en el instituto. Las cámaras no mienten. En ese momento pudieron haber abierto las rejas para que esas personas pudieran salvarse, pero no, solo lo que hicieron fue asesinarlos, dejarlos, que el fuego los tomaran. Los indocumentados varados en Ciudad Juárez se debaten entre la tristeza y la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.